Hola mis queridos, bienvenidos al octavo curso avanzado de la obra de Cristo. Hoy tenemos la lección 14, Luz espiritual. Pero antes de comenzar, como siempre lo hacemos, iremos a la invocación al Cristo. Cristo amado, permita a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus vibraciones poderosas de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. La divinidad da vida permanente a seres espirituales que brotan de su seno en su estado embrionario y comienzan de inmediato su trayectoria de evolución. Esos seres, vibración purísima de la divinidad, tienen como simiente innúmeras vibraciones que deben ir paulatinamente aflorando, desarrollándose y actuando. En esa vibración divina una, tienen cabida innúmeras vibraciones diferentes y esas vibraciones, al ir aflorando y desarrollándose, van dando al ser, que luego será espíritu consciente, posibilidades y facultades, que en el proceso de su evolución, el ser comenzará a utilizar en el momento preciso, determinado por la ley de evolución. El ser espiritual, que ha alcanzado ya un elevado punto de evolución, tiene en sí desarrolladas y actuantes todas las vibraciones con las cuales naciera la vida, vibraciones que en la simiente espiritual recién brotada de la divinidad, aun cuando son las mismas, están en estado embrionario y no ha comenzado aún el afloramiento. Desarrollo y desenvolvimiento para la acción, que adquirirán paulatinamente en el transcurso de su trayectoria involutiva. Esas simientes o chispas divinas no tienen aún luz propia. La luz habrá de ir produciéndose en ellas a medida que las vibraciones divinas vayan desarrollándose, combinándose entre sí, fortaleciéndose por la acción y manteniéndose en el transcurso de su trayectoria de evolución. Muchas veces se les ha dicho, al hablarles de seres de gran evolución, que son seres de luz. La luz espiritual es producto de la acción y actividad de las vibraciones divinas que poseen los seres. Y la luz va intensificándose a medida que esas vibraciones van actuando con una mayor intensidad y una mayor actividad. En un mundo como el suyo, la gama de seres que están encarnados es muy variada. Ya en su mundo, seres que han adquirido ya espiritualmente luz propia, otros seres que no han comenzado todavía a obtenerla, y también seres con muchísima luz espiritual. La luz espiritual obtenida pertenece al ser y comienza a gestarse desde el momento en que la chispa divina. Luego, soplo espiritual adquiere conciencia. Y transformado en espíritu consciente, comienza su trabajo de evolución y progreso mediante el propio esfuerzo. Es decir, que para que se produzca y vaya intensificándose la luz espiritual en los seres, es menester en ellos el esfuerzo de superaciones, la asimilación de experiencias y la acción de amor. Quienes tienen la capacidad necesaria, pueden ver, lógicamente, manifestados en forma a seres espirituales, en muy diferentes aspectos en lo que a su luz respecta. Pueden ver a algunos sin ninguna luz. Pueden ver a otros que tampoco irradian luz. Pero tienen ya en sí claridad, que no alcanza a expresarse como luminosidad. Otros ya más luminosos en sí y en su irradiación, y otros maravillosamente brillantes en sí y esplendorosamente luminosos en su irradiación. La facultad de poseer luz está en los seres desde el momento de nacer, pero se expresa en ellos en el proceso de su evolución, a través del esfuerzo de superaciones, del trabajo de bien, de la acción del amor que vibra en ellos, y por lo tanto progreso evolutivo logrado. Quienes pueden también, quienes podrán más adelante captar, en algunos casos por visión y otros por sensación, la luz de los seres, nunca podrán equivocarse con respecto a su punto evolutivo. Por enseñanzas que les han sido impartidas, saben que en un cierto momento, en el tiempo sin tiempo, seres de gran capacidad, que no podrían llamarse seres de gran evolución, por cuanto ellos fueron creados así, con la finalidad de tarea, transmutaron su vibración, o por mejor decir, se desubicaran, polarizando su posición. Esos seres, en el punto que les fuera otorgado, por ser así necesario, de acuerdo al plan divino, poseían las facultades correspondientes a sus vibraciones espirituales, en acelerado proceso de luminosidad. que les permitía realizar la importantísima tarea asignada, y también la capacidad para la realización de las intensas superaciones necesarias para ubicarse por propio esfuerzo en el punto evolutivo recibido. Fueron así seres luminosos, por cuanto sus vibraciones esenciales, habían adquirido por la intensa tarea de bien asignada, y que realizaban los estados imprescindibles para producir e irradiar luz. Pero en el momento de transmutar sus vibraciones, por negarse a la gran superación, acorde con su capacidad que la ley les presentara esa transmutación, que significó su negación a toda acción de bien, a toda acción de amor, también determinó la desaparición de la luz en esos seres. pues ningún ser puede poseer luz si está en posición opuesta a la ley. Por lo tanto, cualquier aspecto de la luminosidad con que un ser negativo pudiera manifestarse sería siempre una luminosidad ficticia, una luminosidad de engaño que mentes poderosas produciría, precisamente para aparentar un punto de acción superior. La luz espiritual, como producto del esfuerzo, no puede desaparecer. En esos seres pudo desaparecer por cuanto no habían realizado el esfuerzo pertinente, imprescindible para producir por sí mismos esa luz que recibieron, pero no pudieron conservar por cuanto las pruebas necesarias dentro de la justicia divina exigen de ellos muchísimos más de las que exigen a otros seres. Es decir, exigían de ellos en síntesis y en el momento preciso el equivalente al cúmulo de superaciones que significa todo el proceso evolutivo hasta el punto en que esos seres habían sido ubicados. Por la luz que radia cada ser es posible determinar aproximadamente el punto de su evolución, pero los seres que por haber transmutado sus vibraciones se hayan ubicado en oposición en oposición a la ley. Serán siempre seres expresados con oscuridad en sí mismos y luz que aparentemente pudieran irradiar. Sería luz ficticia por lo general. Esos seres en negativo procuran manifestarse cuando les es posible con luminosidad, pero esa luminosidad ficticia contrasta con su aspecto íntegro de oscuridad que demuestra claramente que se trata de seres en negativo que pretenden engañar en cambio seres de poca evolución pero que no son seres en negativo. Se expresan sin luminosidad alguna, pero es debido a que aún no han logrado su luz. Mis queridos, vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos. Muchas gracias.